Que hermoso recordatorio el de la imagen de hoy, sobre todo en estos momentos que nos sentimos solos, como que a nadie le importa lo que nos pasa, esos momentos que nadie nos escucha y en cambio somos nosotros los que escuchamos a los demás. Cambia todo cuando hacemos un alto y recordamos esta maravillosa verdad, Jesús me ama. Realmente sabiendo esto, qué importancia tiene todos los demás. Jesús se entregó en la cruz del Calvario por mí, murió y resucitó para regalarme esta maravillosa salvación que no se compra ni con todo el oro del mundo. Es un regalo de Dios para todos nosotros que creemos en Él y como Dios es amor, también es un regalo para los que todavía no creen, los que todavía no conocen a Jesús ni tienen una relación personal con Jesús. Dios nos ama a todos porque somos su creación, pero los que recibimos a Jesús en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos y cambiamos de actitud y reconocemos que Jesús murió en la cruz para convertirse en nuestro Salvador y Señor. Somos hijos de Dios y nuestra responsabilidad para cuidar esta relación entre padre e hijo. Mira, si estás confundido en el día de hoy y le parece que el mundo le está pasando por encima y lo está abrumando con problemas e importancias, este mensaje es para usted. Yo te digo, hay, Jesús le ama. Ahora no puedes seguir como estaba, deténgase y ore, hable con Dios, dile que lo necesitas, cuéntale lo que le pasa y luego confíe en Dios. Él nunca va a mostrarse indiferente frente a sus problemas. Tome conciencias por medio de la fe de que Dios está a su lado. Él nunca te va a abandonar, jamás, pero usted tampoco no lo olvide a Él. Hable con Jesús, hable cada día con Él y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Recuerda que en Filipenses 4.7 dice, llenará su corazón y verá grandes milagros en su vida. Somos sus hijos y Él nos da cosas, lo que realmente necesitamos. Solo recuerde, Jesús le ama. No actúe como si no lo conocera. Hable con Él, dile lo que necesitas y Dios escucha al pueblo de Dios. Bendiciones, pueblo amado de tu hermano y evangelista, Juancho.